¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¡Ha vuelto! ¡Está vivo! ¡Optimus está aquí! Vaya, vaya, hijo de tu puta madre ¡Sí! Eres cruel, pero justo Impresor la tierra Si, ¡es un buen Anything! ¡Z cristo! ¡Adiós! ¡Si, ¡es un buen La Traca! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Ja, si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si, sino, que atwa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no os cargo la chingada. Bien, este viejillo que ven aquí se llama Sakonjiuro Kodaki. Aparentemente es que me va a entrenar para ser un cazador de demonios. Primero le pedí ayuda a ese tal Tomioka para que me ayudara a entrenar, pero me dijo... No puedo, es que hay una luna mengu... ¡Ah, mi bello rosa! A pesar de que se lo pedí amablemente, me dijo que no porque iba a ver la luna. ¡Qué maleducado! Y después de eso vas a hacer 500 flexiones. ¿Quedó claro? Sí, solo me quedó una duda. ¿Podría repetir desde la parte en la que dijo buenos días? ¡Chamaco, pendejo! ¡Ni te imaginas lo que te espera, chamaco! Sólo repítemelo, por favor. ¡Por favor, mis huevos! ¡Perdónenme, por favor! ¡Aprende a hacer el agua! El entrenamiento de Urokodaki Habían pasado algunos días desde que vine a entrenar con él. ¿En dónde te metiste, chamaco? Me terminé escondiendo por las mañanas porque me obliga a beber una cosa llamada embutido. Al parecer se llama gerbalay o algo así. Ya le he dicho que yo aguanto con una coca y unas papitas, que con eso ando al 100. Pero me termina diciendo... ¡Ni que fueras al bañel! ¡Hoy te vas a tomar algo diferente! ¡Por favor, ya no me voy a tomar eso! Esto se llama emulsión, Scott. Ok. Sabe muy bueno, la verdad. Ok. Bueno, no, sabe un poco feo, pero... ¡Me va a ayudar mucho! ¡No sabe demasiado asquerosa! ¡Voy a... Todos los días siempre se la pasa vigilándome. Pero es un poco... ¡497! ¡498! ¡499! ¡Dame un besito! ¡500! ¡Por fin! ¡Ey! ¡Las estás haciendo mal! ¡Ah, chinga! ¡Tienes que hacerlas de nuevo! ¡Lo hiciste mal desde el principio! ¿Y por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué hasta que terminé? ¡Explíquemelo! ¡Porque me quedé dormido! ¿Entonces cómo sabe que las hice mal? ¡Porque te dije que con una mano y tú las estabas haciendo con las dos! Este viejillo me las va a pagar. ¡Este viejillo me las va a pagar! ¡Sí, cómo no! ¡Ay, ahora le la mente! O lo dije en voz alta. Algo que me preocupa más es que Nezuko ha estado dormida por más de seis meses. No tengo ningún problema con eso, pero no puedo dormir a gusto así. En las noches, ronca peor. Ya quiero que despierte. Meses después llegó el invierno. Yo seguí entrenando con el señor Urokodaki. Lo di todo. Hasta cuadritos me salieron. Pero de pronto él se acercó a mí y me dijo... Algo impactante. ¡Algo impactante! ¡Qué intenso! ¡No se crean! En realidad me dijo... ¡Ya no tengo nada más que enseñarte! ¡Le toca la prueba final! ¡Sígueme! Señor Urokodaki, ¿ya me va a decir qué es? ¡No! ¡Ay, qué bonito es caminar! ¿Ya me va a decir? ¡Que no! ¡A ver, espérame aquí! ¡Ahorita vuelvo! ¡Uy, por fin me va a enseñar el superentrenamiento especial con el cual puedo derrotar a cualquier demonio! ¡Eh, no! ¡Iré a miar! Ah, ok. Al cabo ni quería. ¡Uy! ¡De tanta presión no se le vaya a reventar! ¡Cállate! ¡Pinche chamaco grosero! ¡Adelántate! ¡Ay, solo era un chascarrillo! ¡Le va a explotar la anaconda 3000! ¡A las chicas les gusta! Pero cuando llegamos, pasó lo que ya me temía. Este men está muy mal de la cabeza. ¡Tanjiro! Tienes que cortar esta roca en dos con la katana. No me vayas a buscar hasta que lo logres, ¿eh? ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Asterisco, desaparezco, asterisco! Según yo, se dice en tercera persona, pero bueno. ¡Una! ¡Dos! ¿Qué estás haciendo? ¿No está viendo o qué? Estoy haciendo lo que me pidió. Voy a romper la roca en dos. Dije con la katana, no con la frente, ni con cualquier otra parte de tu cabeza. ¡Con la katana! ¿Oíste? ¿Qué? Pregunta y cuenta la cabeza que tengo aquí abajo. ¡Tú solo te la pasas burlando de mí! ¡Ya me voy a la chingada! ¡Señor Urokadaki, se lo estoy preguntando en serio! ¡Con la katana, dije! ¡Ah, y ahora cómo le voy a hacer! Yo sabía de antemano que eso era imposible para mí. Con la cabeza sí podría, pero con la katana, esa madre se va a romper. Aún así, creo que lo voy a intentar. Tal vez, y solo tal vez, si creo en Cristo Rey, lo puedo lograr. Aunque jamás he podido cortar un trozo de bambú siquiera. Pero algo me decía que podía lograrlo. Creo que era mi conciencia. Oye, amigo, tú puedes lograrlo. Tú puedes. Y luego me puedes acompañar aquí. ¡Ja! ¡Ay, güey! Sí está dura. Me fui a entrenar más. Tenía que ser más fuerte. Entrené por meses. Y aunque el señor Urokodaki me haya dejado de hablar, no me sentía para nada solo. Así que pude seguir sin problemas. Llegó un momento en el que comencé a imaginarme a un entrenador. Tenía el cabello naranja y sabía de todo tipo de entrenamientos. Una vez nos agarramos a putazos, pero no me acuerdo qué pasó ese día. Creo que le patí al trasero. Sí, yo digo que sí, porque la verdad, ya no me acuerdo de nada. Después empecé a imaginar una niña. Pero creo que le gusté. Así que para no imaginarme al FBI mental, le dije que desapareciera. Luego me dejé crecer el cabello porque mi entrenador sábito me dijo que así parecería un prota de un H. Sonaba cool, pero creo que me veía mal. Porque terminé asustando a un señor que andaba en la calle. Así que fui con Tomioka para que me lo cortara. El cabello de repente se puso medio extraño. Me estaba tratando muy bien, me tocaba mucho los hombros y decía que yo estaba muy fuerte. Hasta me empezó a comentar algo acerca de unas posturas que me podría enseñar que ni el señor Urokodaki conocía. Comencé a sentirme un poco incómodo, así que decidí irme del lugar. Y lo único bueno de esto es que ni siquiera se acordó de cobrarme. Hasta el final que me empezó a gritar que le pagara. Ay, ¿por qué siento que falta ella? ¡Espera! Ese día decidí que lo lograría. Lograría cortar la roca en dos. Pero como no pude con la katana, me fijé si no había nadie y pues la rompí con la cabeza. Total, ¿quién es Urokodaki para juzgarme? ¿Acaso eso no me hace un prodigio? Puedo matar demonios con mi cabeza. Lo único malo es que ese día Sábito desapareció. Se le echará de menos. Espero que la próxima tenga voz. Por fin la corté en dos. Ahora solo tengo que decir al señor Urokodaki. Ni siquiera les diste alerta de spoiler, chamaco. ¡Ah, caray! ¿De qué habla? ¡Ya, de nada! ¡Vámonos de aquí! ¿No me va a felicitar o algo? ¡Córrele! ¡Antes de que se enfríe! ¡La comida! ¡Guau! ¿Por qué hizo tanta comida, señor Urokodaki? Porque tal vez sea tu última. ¡Venga! ¡Sóplale que está caliente! ¿Espera qué? Es una broma, muchacho. Verás, ahora que terminaste mi entrenamiento, irás a la selección final. Tienes que matar demonios para ver si eres apto de cazar demonios. Y si no eres apto, pues no eres apto y ya. ¡Ay, ya diga la verdad! ¡Ándele! ¡Eh! Es muy probable que muera. Todos mis discípulos han muerto a excepción de Tomioka. Así que, ¿qué más puedo decirle? ¿Le miento? Verás, muchacho. Es muy posible que muera. Se está disculpando conmigo por no haberme dado comida todos estos meses. Pero no se preocupe. Compré comida con todo el dinero que tenía guardado debajo del colchón. Y todavía me sobraron 100 pesos. ¡Ese dinero era para mi jubilación, cabrón! ¡Dale con la silla, Uroka de aquí! ¡Mi discípulo se está cortando, wey! Bueno, ya me voy, señor Uroka de aquí. ¡Nos vemos luego! ¡Ojalá te vaya mal! ¿Qué? ¡Vamos, no se enoje! Sé que tiene más dinero guardado en el cuarto mosaico de la tercera hilera que está en el piso de su habitación. Lo conté y era mucho. Pero no se preocupe, porque sí lo usé de una muy buena manera. O sea, nada más me compré como 10 katanas porque todas estaban rompiendo. Y aparte me corté el cabello y cosas así. Cosas muy normales y la comida. Pero yo digo que sí quedó la mitad del dinero. ¿Acaso tú no sabes nada acerca de la privacidad? Eres, eres un mantenido, un, un ratero. Ese dinero era, era de mi abuelo. Se lo iba a dejar a mis nietos. ¿A dónde vas, maldito ratero? ¡Ven para acá! Si no te mata un demonio, ¡lo voy a hacer yo! Lo voy, lo voy a hacer yo. Y yo que le cuide a la hermana. Es un malagradecido. ¡Gracias! Adiós, perdedores.